qué tal amigo del facebook youtube te saluda el don y mira lo que traigo aquí una compa empresario del año del caldo una compa empresario de la serie 5000 esta computadora salió en el año 2001 por lo que ya está cumpliendo sus 15 añitos y para celebrarlo vamos a darle una manita de gato además de practicarle una operación jarocha revisemos cuáles serán los componentes de esta computadora quitamos la tapa y ojalá no nos salga un ratón o alacrán es que como sabrán amigos en estos equipos tan viejos suele suceder que de repente te sale una alimaña bueno aquí estamos viendo la tarjeta madre el procesador trae una tarjeta de video acelerador a 3 módulos de memoria y trae también una tarjeta de red además de un fax modem bueno llegó el momento de ver si todavía aprende y para mi sorpresa todavía enciende este cacharro vemos ahí el logotipo de compact y si efectivamente todavía sigue funcionando pero la última vez que sea pagó el equipo no se hizo correctamente vamos a cargarlo en modo normal y mientras esperamos a que cargue el sistema te quiero comentar que el próximo vídeo que voy a hacer será acerca de qué tanto afecta el rendimiento a un videojuego la memoria ram y lo haré precisamente con los componentes de este cacharro bueno aquí vemos que ya está terminando de cargar el sistema operativo y vamos a revisar cuál es la cantidad de memoria ram que tiene actualmente vamos a mi pc propiedades y revisamos está tardando un poquito vemos que tiene un windows xp service pack 3 y un amd drone el procesador 700 megahertz y 224 megabytes de ram lamentablemente no tengo ni fotos ni vídeos de toda la transformación de la computadora pero como podrán ver le di una repintada y los los cambios que le hice internos fueron cambio de fuente de poder por una de 600 watts una motherboard gigabyte 78 lmt s2 pt una cpu amd atlon x2 250 a 3 gigahertz y una memoria corsair a 4 gigabytes además de que se le agregó una lectora de dvd y una lectora de memoria los componentes tal vez no fueron tan nuevos pues tienen ya cuatro años pero son lo suficientemente potentes para permitirme hacer gameplays y los vídeos que ustedes pudieron apreciar en aprendo cómputo con el don del episodio 1 al episodio 4 bueno amigos espero les haya gustado esta operación jarocha que le hice a la computadora y nos vemos en el próximo vídeo se despide el don hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo y no lo que tengo